Hola, soy Angie Daniela García Aguilar, estudiante de la licenciatura en Biología, énfasis en Educación Ambiental. Hoy voy a hablar de la respiración celular en el metabolismo. La respiración celular es la obtención de energía, de ATP. Para que esto se lleve a cabo, se adquiere de cuatro formas, que es la glucosis, el ciclo de Krebs, la fermentación y el transporte de electrones. Pero antes de explicar esto, voy a dar el concepto de respiración celular. Respiración celular consiste en un conjunto de reacciones bioquímicas que degradan los compuestos orgánicos que nosotros ingerimos, en compuestos inorgánicos, proporcionando energía a las células para que nosotros nos podamos mover. Y ahora sí les voy a hablar de las cuatro formas para obtener esa energía. Una de esas es la glucosa, es la degradación de la glucosa en ATP. La otra es el ciclo de Krebs, en el cual se oxidan los aminoácidos, los ácidos grasos, convirtiéndolos en energía. El siguiente es la fermentación. Es un proceso en el que se convierten por medio de las enzimas unas sustancias en otras sustancias, produciendo igualmente energía. Y la cadena de transporte de electrones, en esta ocurre una serie de reacciones en las cuales esa igualmente proporciona energía. Gracias.